Qué vergüenza, senadora Goich, qué vergüenza, senador Guillé, que ustedes sacaron fotos con ella. Yo no, ustedes la usaron. Qué vergüenza de ustedes, frentistas, que cobraron sueldo en el Ministerio de Educación de a 7 millones de pesos al mes para su reforma. Nadie la defiende. O sea, todo el mundo utilizó a Chile, menos yo, y la tengo a defender en este programa. Defiendo su legado. Bien presidenta, que saque adelante la ley mínima, que es un mínimo, que no se vayan presas las mujeres por el aborto. Volviendo un poco a esto que tú acabas de decir, que ni Alejandro Guillén ni Carolina Goich están defendiendo a la presidenta, que tú dices que la abandonaron definitivamente. ¿Hay una deslealtad en ese sentido, de acuerdo a tu punto de vista? Absolutamente, porque mira, para no contradecernos, yo quiero la unidad para la segunda vuelta. Pero también quiero la unidad con gente que trabaje. Con la verdad también. El senador Guillén fue presidente de la Comisión de Minería. Fue financiado por las mineras, lo dijo él, no yo. Curiosamente, nunca defendió el royalty de la minería. No hay un proyecto de ley de él. Él fue financiado por los partidos después de que los tiene ahora juntando firmas. Por lo tanto, es una gran mentira. No es ni independiente, ni ni ciudadano. Es hijo de los partidos. Y no hay nada de malo en eso. Lo que no me gusta es que le mienta a la gente. Pero más grave aún, él le pidió la foto a Bachelet. Y cuando Bachelet era popular, él hablaba bien de ella. Ahora la abandona. Y Goich, también se sacó fotos con Bachelet para ser senadora. Y hoy la dejan votada. Yo creo que la elección no es sobre Bachelet, es sobre el futuro. Yo creo que sus ministros, algunos de ellos, son un desastre. Pero su gobierno fue un mal gobierno. Pero hay un legado que no puedo, sería muy cínico no reconocer. Los que creen que pueden hacerlo todo sin proponer nada y que además cobraron los frentistas. Yo no cobré. Ellos hicieron la reforma de la ciudad. El RD puntualmente. El RD puntualmente. Siete millones de pesos al mes. Ah, perdón, además cobraron doble sueldo porque también cobraron, eso se llama corrupción por lo demás. Cobraron en la Municipalidad de Providencia que además echaron a perder porque llegó la UDI a gobernar. Fíjate, por razones completamente infundadas, sin proponer nada a cambio, se junta en Piñera y el Frente Amplio para bloquear a Bachelet. Que tenía una reforma que no era buena. Yo creo que había que avanzar en el 60% de gratuidad. Que hay que eliminar el CAE con una contrapropuesta. Si no, es una irresponsabilidad. Le están mintiendo a ustedes los estudiantes. Piñera y los frentistas le están mintiendo. No tienen ninguna propuesta para gratuidad. No saben ni siquiera cómo se manejan los impuestos en Chile. El PRO, además de tener Defensoría Ciudadana, tiene una actividad fiscalizadora. Y mandamos un oficio, lo mandó un militante al Senado. Y preguntamos, oiga, ¿qué expresidente retiró plata del Senado para hacer política? Sorpresa, se atean Piñera. Cien millones de pesos. ¿Y le cuento quién firma? El gerente de Bancard. Pero no hace cuatro años. Ahora, Piñera no aprende. Sigue creyendo que los dineros públicos son para él. Es de los pocos expresidentes que se atreve a retirar cien millones de pesos para hacer política. Y lo firma el gerente de Bancard. O sea, el tipo todavía no entiende que cuando uno es presidente, es presidente de todos los chilenos. No de su grupo de amigos ni de sus nietos. Si es presidente de todo, aunque te duela. Y por eso creo, y invito, a que no le tengan tanto miedo a Piñera. Enfrentenlo con propuestas sobre el futuro. Yo por lo menos no tengo miedo y voy a ir directamente en su cancha a discutir de delincuencia, de corrupción y de economía.